Sus abogados aseguran que la orden judicial es ilegal. Cierto o no, Luis Miguel ya se protegió y emprendió acciones legales para evitar su detención, por una supuesta orden de arresto girada en su contra el pasado 9 de junio en Jalisco, México. Se difundió que los abogados del Sol emitieron un comunicado donde notificaban públicamente sobre el intento por parte de las autoridades mexicanas para detener a su cliente. Sin embargo, aparentemente no existe una orden judicial para privar de la libertad al artista. Según varios medios, los abogados de Luis Miguel estipulan que las autoridades mandaron un aviso al artista con la intención de detenerlo sin existir ninguna orden judicial en contra, por lo cual, aseguran es una acción totalmente ilegal. Además sostienen que Luis Miguel no ha cometido ningún tipo de ilícito. No obstante y conforme a derecho, tomaron la decisión de ampararse antes de que proceda cualquier tipo de arresto legal o ilegal. Sin más detalles, lo que han brotado son especulaciones. La que toma fuerza es un posible incumplimiento de contrato con alguna promotora, que no sería de extrañar, ya que durante 2015 el Sol canceló sus presentaciones en el Auditorio Nacional y pudo haber hecho lo mismo en otras sedes. Gracias. Gracias. Gracias.